¿Qué es la industria de la industria? La industria menos digitalizada del planeta y una de las más grandes del planeta. Y lo lindo es que cuando ayudamos a digitalizar la construcción, no solamente ayudamos a hacerla más eficiente, a entender su proceso y por tanto a mejorar sus resultados, evitar cualquier atraso y cada atraso que se reduce es mejor resultado económico para la empresa, pero también un atraso que se reduce son menos días de riesgo para los trabajadores que están ahí, son menos días de impacto y ruido para los vecinos. Entonces, al ayudar a digitalizar o a hacer más eficiente estas empresas menos digitales, mejoras sus resultados, pero también logras un mejor impacto social y un mejor impacto medioambiental. Cuéntame, ¿cuál es la tecnología que utilizan? Lo que, nuestra principal tecnología es visión computarizada. Los dispositivos que construimos nosotros, los instalamos en estas obras desde uno o múltiples dispositivos, dependiendo de lo que queremos entender. Estos dispositivos usan visión computarizada para medir objetos, no personas, lo que muchas veces uno cree cuando piensa en una cámara, que quieren entender, ¿cierto?, el comportamiento de una persona. Nosotros nos enfocamos más en entender el objeto. O sea, detectamos personas, pero como objetos, detectamos maquinaria desde un camión, una grúa, ¿cierto?, o alguna otra herramienta dentro de la obra. Convertimos todos esos datos no estructurados, todo lo que está pasando en la obra, en datos estructurados a través de visión computarizada. Hay un poco de procesamiento en el dispositivo, pero la mayoría se procesa en la nube y eso lo convertimos en datos estructurados que después con módulos de inteligencia artificial los podemos usar para hacer módulos predictivos, por ejemplo, para entender qué es lo que va a pasar a partir de qué es lo que está pasando.